Tú me querías, yo te quería, ¿qué pasó entre los dos? Que no hay nada, yo no te culpo, no me culpas, un adiós, pues lo mejor, así seremos, amigos, nos sentiremos más libres Que nacerá el verdadero amor Quiero mi amor, porque otra vez a mí vendrá y también tú comprobarás que fue el destino el culpable Quiero mi amor, porque podremos revivir la misma dulce sensación que ya vivimos Antes de aquella vida que compartimos, no quedó el dolor de no amarnos Sé que lo sientes, yo te comprendo, pues también me siento igual Queremos buenos amigos, así seremos, más libres para encontrar el verdadero amor Que nacerá el verdadero amor Que nacerá el verdadero amor Que nacerá el verdadero amor 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 Gracias.